Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Mi caso era que yo no sabía que tenía esa enfermedad y un día cualquiera yo voy a recoger lo que se me venía y se me venía así por la boca. Y entonces yo lo llevé allá al hospital donde la enfermera y la enfermera me lo mandó al laboratorio. Y entonces al otro día me llamó la enfermera y me dijo que me tenía que presentar al hospital porque yo tenía unas baterías. Entonces yo le comenté el caso mío que yo estaba muy enferma en los pies porque sufría artritis y entonces ella me dijo que iba a mirar a ver cómo me mandaban el tratamiento, que me traían el tratamiento acá. Si la señora Jané me mandó a, pues me venía todos los días a traerme el tratamiento y ella misma me lo daba y todo. Ella fue muy responsable. Todos los días venía acá y yo me sentí muy bien con ella. seis meses que fue el tratamiento, que yo los terminé en octubre del año pasado.